La resolución 17-28, que tiene fecha 16 de marzo, dice el siguiente. Mi visto, la situación de emergencia que tuvimos que enfrentar a la comunidad a raíz de la crisis sanitaria generada a nivel mundial por la pandemia de COVID-19, y considerando que ante esta situación las fuerzas vivas de la comunidad, representadas por el Grupo de Protección Civil y la ciudadanía toda, tuvieron que dar una dura batalla a los problemas generados por la enfermedad, como así también a todos los problemas económicos y sociales generados de manera indirecta, muchas veces por trabajos y obligaciones asumidas de manera voluntaria y mucho más allá de la frontera obligatoria del deber. Que como Presidente Comunal, Jefe de Protección Civil y representante de la comunidad toda, es una obligación moral sobre el enorme caudal de trabajo comunitario responsable y comprometido, destacaba que esas actuaciones individuales sobresalientes y que merecen una mención especial, como agradecimiento por el beneficio y el aporte que ha realizado en su trabajo al bien común y al bienestar de la sociedad. Que en orden a lo mencionado corresponde destacar la brillante e impensable labor profesional humanitaria desarrollada por el doctor Leandro Turconi, en su doble carácter de mérito y director del Sango de Monterioca, con un trabajo ejemplar que no solo ha salvado muchas vidas, sino que ha colaborado a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Que asimismo es importante destacar y hacer mención especial a otras personas que también prestaron un ejemplar servicio a esta comunidad en ocasión de esta crisis. Que a razón de lo mencionado es deber inedudible de esta comuna saludar, presentar nuestros respetos y entregar la orden de mérito, declarando como ciudadano ilustre al doctor Leandro Turconi. Asimismo corresponde entregar la mención especial por trabajo comunitario distinguido a las siguientes personas. Yo lo digo cada vez que tengo la oportunidad, Montedioca tiene una suerte y una fortuna de tenerte vos como director del Sango. Los que Dios quiera que nunca nos saquen de esa fortuna. Es una injusticia el sueldo que cobras. No cubre ni el 10% del trabajo y del servicio que le brindas a esta comunidad. Y esta comunidad lo mínimo que puede hacer es agradecerte declarándote ciudadano ilustre como realmente lo sos. Te lo quiero decir porque te lo mereces. Gracias. 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 Gracias.